Yo le hice la pregunta, le hice las preguntas ahora, bueno le voy a hacer la pregunta, es una pregunta difícil, ok, mi amiga, para los dos aquí de Rubén Blades, gracias a Casino Metro, dígame de que país es Rubén Blades? De Panamá De Panamá se la llevó, fácil, fácil se la llevó, me encanta regalar, me encanta regalar, bueno en este momento voy ahora si, los cantautores por 200 dólares ya entraron a telemundopr.com Y el ganador de ustedes, todos lo hicieron super bien, pero uno sacó más votos, está bien, todos lo hicieron excelente, me encantaría que todos se lo llevaron, pero salió uno el ganador, ok, todos lo hicieron super bien El ganador, con un 37% en telemundopr.com, los 200 dólares se lo lleva Christian Levy Gracias por votar por mí Ahora tienes que coger mucha confianza en ti Sí, ahora sí, gracias familia, gracias a mis amistades, a todo el mundo que votó por mí, gracias Christian, felicidades, gracias por estar con nosotros Y ahora, lo que se decide este viernes, lo que todo el mundo está esperando, la sabe lo todo, J.D. Herrera Hoy un mando a 6 y 3 con tecnología Skyactiv, tecnología de seguridad, sistema de entretenimiento Mazda Conet, cámara de reversa, cortesía de Bella Group, 55 años, moviendo a Puerto Rico Wilmary, buenas noches Buenas noches, saludos Bienvenida nuevamente Gracias Wilmary, ¿qué te dicen en la calle cuando te ven por ahí? Porque ya me imagino que ya eres una figura pública Pues me preguntan, ¿eres tú? ¿Eres tú? Sí Y me estaban preguntando, ¿qué vas a hacer con el carro? Si te lo ganas Para mi mamá serían ambas cosas Ok, los 10 mil dólares y el carro Sí ¿Por qué? Porque por ella estoy aquí Muy bien, ¿ella está en Puerto Rico? Sí, está en Puerto Rico ¿Cómo se llama ella? Irene ¿En qué pueblo está ella? En Carolina ¿En Carolina? Dile, mami, te llamo ahí, dile en la cámara Mami, te llamo mucho Saludos Wilmary, pero Carmen, mi amiga Carmen tiene 94 Carmen, buenas noches Bienvenida nuevamente Carmen Tiene que llegar la 94 Estamos a ver Wilmary Vamos a comenzar rápidamente Wilmary, este viernes ¿Se va el carro sí o sí? Esta es la situación Tú tienes 76 preguntas Y mi amiga Carmen tiene 94 preguntas Tú tienes que pasar a los 94 Si pasas a 95 Te llevas el carro Pero Si fallas Antes de las 94 Carmen se lleva el carro Y se acabó esto Pregunta ¿Tú te vas a molestar si ella lo gana? Negativo, ¿no? Esas son las reglas Esas son las reglas Muy bien El público, todo el mundo calladito Si yo escucho algo acá Voy a parar la pregunta Y vamos con una próxima pregunta Lo que todo el mundo me pregunta Lo que le dije a Carmen Todo el mundo le contesté a Carmen Lo tengo que aclarar Poncha un momentito ahí Que Wilmary mira aquí Y mira a este monitor Que está aquí Mira, sígueme ahí Sígueme ahí en vivo Mira, este monitor Sale la pregunta Yo hago la pregunta Y ella La lee Y la contesta Ahí es que mira a Wilmary Como ha mirado Mi amiga Como ha mirado Lo que era Kenneth Como ha Juan Enidia Como que esto es Lo justo para todos Estaba el monitor aquí Eso es lo que ella mira Yo hago la pregunta Y ella la lee Y la contesta Así que Vamos allá Wilmary Primera pregunta En la noche de hoy ¿Qué significa? Etimológicamente La palabra Hipopótamo De origen griego A Caballo de río B Puerco de río A caballo de río Y eso es correcto Y André Esta palabra Está bien larga Vamos con la próxima Pregunta ¿Qué hay En el margen Superior Izquierdo De la bandera De Uruguay? A Un sol B Una estrella Con laurel A Un sol Eso es correcto El viernes El viernes Se desempando Señoras y señores Nos vemos el viernes A las 7 de la noche Horario especial Por ir a la reina del sur Puerto Rico gana Este viernes A las 7 De 7 a 9 Nos vemos Buenas noches Julián 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 Alegría Diversión Familia Que viva la familia Puerto Rico Dios los bendiga Todos Buenas noches La reina del sur Por ir a la reina del sur Se está acabando Está buena la reina del sur Ahí Julián Yo les voy Yo les voy Yo les voy Yo les voy